El director de zona federal, marítimo y terrestre en el municipio, David Viana, informó que la Secretaría de Marina ha iniciado con estudios de factibilidad en el terreno que le fue donado por el gobierno del estado en la zona sur de la isla, donde construirán una estación de salvamento acuático y rescate. En el sitio se invertirán por el gobierno federal alrededor de 80 millones de pesos. Se tendrá embarcaciones y el equipo necesario para las operaciones de la Armada de México. Es la Secretaría de Marina, lo que pasa es que allá van a hacer una estación de salvamento acuático y rescate. La Secretaría de Marina es un proyecto que trae a nivel nacional. En el mar Caribe, en la península, vamos a hacer el segundo municipio. La inversión es bastante fuerte, es arriba de 80 millones de pesos. Y aunado a este trabajo van a hacer la Secretaría de Defensa Nacional, va a hacer una base operativa anfibia a un costado de la Quinta Maya, que también es un recinto militar. Entonces son dos estaciones que van a hacer para darle seguridad a la isla en materia militar y de marina. Es una estación donde van a haber unas embarcaciones. No recuerdo el modelo en ese momento, pero las embarcaciones van a ser de esas muy rápidas y que no se voltean. Están más o menos, pero creo que son más rápidas que las Interceptor. Y van a traer también a la isla de Cozumel un helicóptero para que pueda dar salvamento en condiciones adversas, a que no puedan entrar las lanchas. No, el helicóptero va a estar en el aeropuerto. Esa es la idea, porque por cuestiones de seguridad nacional, ellos llevan sus bases, donde ellos tengan mayor seguridad de sus vehículos y sus unidades. Lo que están haciendo ahorita es la batimetría, el estudio de suelos y si tienen los permisos para hacer este tipo de actividades, ya cuando vengan a hacer la construcción, ya tendrán el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente para hacer esta actividad. Yo ahí no podría decirte, desconozco las fechas, porque esto lo manejan a nivel de secretarías. Nosotros como municipio, aquí lo que hicimos fue conminar a una ciudadana que era usuaria de la zona federal, para que donara este terreno en beneficio de ahora sí que de la seguridad de todo Cozumel. Provovisión Jorge Q, Imágenes, Claudia Navarrete. Gracias por ver el video.